A continuación voy a resolver el ejercicio 5.19 del libro de problemas de la asignatura que en la primera edición salía con la numeración 5.16 y que tiene una dificultad de 3 sobre 4. El enunciado me dice calcular el equivalente Norton y el equivalente Tevnan respecto de los terminales A y B del dipolo activo de la figura. Comprobar los resultados. Nos dan los datos del circuito y vemos que es un dipolo porque tiene dos terminales accesibles, dos terminales externos, que es activo porque tiene una fuente independiente de valor 13 voltios. Y a continuación, pues después de comprobar que entre el terminal A y el terminal B no hay ningún circuito externo que tengamos que desconectar, procedemos a su resolución que en este vídeo lo haré por nudos para recordar el procedimiento del tema 4. El procedimiento general para calcular ambos equivalentes y comprobar resultados es el siguiente. Para obtener el equivalente Tevnan se calcula la tensión a circuito abierto sin conectar nada del dipolo original. Para obtener el equivalente Norton se cortocircuitan los terminales del dipolo original y se calcula la corriente por ese cortocircuito, que es ICC. Para ambos equivalentes también es necesario calcular la impedancia equivalente del dipolo pasivo vistas de los terminales A y B que denominamos Z equivalente. Para ello, se anulan las fuentes independientes en el dipolo original, el resto de elementos no se toca. Intentamos obtener la impedancia equivalente por agrupación de impedancias y si no podemos, Z equivalente es el cociente entre la tensión de una fuente auxiliar que colocamos entre los terminales y la corriente que circula por ella. Y finalmente se comproba numéricamente que los resultados obtenidos son coherentes. A continuación voy a calcular la tensión de vacío, es decir, la tensión en los terminales A y B del dipolo activo original cuando no hay conectado en ellos ningún circuito externo. Y ese cálculo lo haremos por el método de nudos para repasar el método que vimos en el tema 4. Para obtener el equivalente Tefnan se calcula la tensión a circuito abierto, es decir, sin conectar nada, los bornes A y B en el dipolo original, el dipolo activo, y esa tensión va a ser U0. Lo primero será transformar las fuentes reales de tensión a corriente porque vamos a aplicar el método de nudos y el método de nudos prefiere las fuentes reales de corriente, o sea, prefiere las fuentes de corriente a las fuentes de tensión. Y aquí hemos transformado esa fuente real de tensión que estaba, la resistencia R3, en serie con una fuente de tensión de valores UG, la hemos pasado a fuente real de corriente y el positivo de la fuente que estaba hacia arriba, hacia el terminal A, lo hemos convertido en una fuente de corriente que apunta hacia donde estaba conectado el terminal positivo de la fuente de tensión. Lo siguiente que tenemos que hacer es poner nombre a los nudos con las comprobaciones pertinentes de que no hay dos nudos conectados directamente con un cortocircuito, que no nos hemos dejado de poner ningún nudo, etc. Aquí en principio he cogido el nudo de referencia en azul, el nudo A que es el que está unido al terminal A y el nudo que está unido al terminal B, lo he denominado B. De esa manera nos quedan las tensiones del nudo A con respecto a referencia y la tensión del nudo B con respecto a referencia que serían las incógnitas de nuestro problema. Y nos queda la tensión U de la que depende la fuente de corriente de valor beta multiplicado por esa tensión U que además coincide con la tensión del nudo B con respecto a referencia. Porque esta flecha va del nudo B de color morado al nudo de referencia azul. La tensión de vacío del dipolo original la tenemos que calcular según una referencia en donde indiquemos cuál va a ser o cuál vamos a considerar el terminal positivo y cuál es el negativo del dipolo. Entonces ahí tal como se puede ver el terminal que voy a considerar positivo en mis cálculos es el A y el negativo el B. Por tanto ya aplico nudos a este circuito con los nudos A y B con respecto al nudo de referencia cero. Y esta sería la matriz de admitancias que multiplicada por el vector de tensiones de los nudos con respecto al de referencia es igual a las corrientes inyectadas en los nudos por las fuentes con la ecuación adicional de que la fuente dependiente depende de la tensión del nudo B con respecto a referencia. Esa es la tensión del nudo B con respecto al nudo B con respecto al nudo A. Y entre los nudos A y B tenemos únicamente la resistencia R1 por tanto la admitancia que tenemos que poner fuera de la diagonal es menos 1 partido por R1. El menos porque esa admitancia está fuera de la diagonal y las admitancias de fuera de la diagonal las ponemos con signo negativo. Y al nudo A le inyectamos a través de la fuente inferior una corriente E sub G partido por R3. Entonces aquí tenemos que poner E sub G partido por R3 con signo positivo porque estamos inyectando, estamos aportando corriente al nudo A. Y esa inyección de corriente al nudo A es igual a la corriente que se drena a través de las admitancias en ese nudo. Al nudo B, en el nudo B tenemos conectada la fuente dependiente de valor beta por U y esa corriente está drenando, está quitando corriente al nudo B. Por lo tanto beta por U la tenemos que colocar aquí pero con signo negativo. Sustituimos los valores que venían en el problema y tenemos este sistema de ecuaciones, lo resolvemos y obtenemos que la tensión U sub 0, que es la diferencia entre la tensión del nudo UA0 menos UB0, porque el terminal A era el positivo de la referencia U sub 0 y el B era el negativo. Entonces A, la tensión del nudo A con respecto a referencia va con el signo positivo, la tensión del nudo B va con signo negativo porque es el terminal negativo de U sub 0 y tienen ahí el valor de 8 voltios. El siguiente procedimiento, el siguiente punto para calcular los equivalentes y comprobar los resultados es obtener la corriente de cortocircuito. Para obtener el equivalente Norton se cortocircuitan los terminales del dipolo original y se calcula la corriente por ese cortocircuito que denominamos ICC y que además la tomaremos en el mismo sentido que la tensión a circuito abierto. Es decir, si le hemos tomado la U sub 0 del terminal A al terminal B, pues la corriente de cortocircuito también la tomaremos o la calcularemos con el criterio de A hasta B. Para calcular la corriente de cortocircuito del dipolo activo original, unimos los terminales A y B del dipolo con un cortocircuito y sobre él definimos un sentido que coincida con el sentido también tomado para el cálculo de la tensión a circuito abierto, que era de A a B. Entonces la intensidad de cortocircuito también la referenciamos con el mismo sentido. Y por tanto tendríamos que al estar unidos esos puntos con un cortocircuito, el nudo A y el nudo B están unidos, por tanto es el mismo nudo. Tenemos el nudo A y B con respecto a referencia. A continuación planteamos las ecuaciones del nudo A con respecto a la referencia. Vemos que la resistencia resta cortocircuitada, está conectada entre el mismo nudo, por tanto en bornes de esa resistencia no vamos a tener caída de tensión, no va a circular corriente y lo que vamos a hacer es quitarla porque si no es fácil equivocarse. Si una resistencia por ella no circula corriente y está conectada en ambos extremos en el mismo nudo, lo mejor que podemos hacer es quitarlo. Y a continuación ponemos el sistema de ecuaciones donde tenemos que la matriz de admitancias es únicamente un valor, el valor de las admitancias conectadas al nudo A que es la admitancia 1 partido por R3 más la admitancia 1 partido por R2. Esta de aquí, que multiplicamos por la tensión del nudo A con respecto a referencia que es la única incognita en nudos y al nudo A lo estamos alimentando a través de las fuentes con una corriente sub G partido por R3 positiva porque estamos aportando corriente al nudo A y menos beta por U, el menos porque estamos extrayendo corriente del nudo A. A continuación despejamos la tensión del nudo A sub 0, que sustituimos valores y obtenemos una tensión de 0,52 voltios. Entonces, ¿cómo obtengo la corriente de cortocircuito a través de U0? Tengo varias opciones. Una opción es calcular esa corriente de cortocircuito que entra al nudo por este conjunto de aquí, por la fuente real de corriente, que sería la corriente que va por la fuente, aportada por la fuente, menos la que drenamos con la resistencia, que es la tensión U0 partido por el valor de la resistencia. Es esta fórmula de aquí. O bien la calculamos por las conexiones de la izquierda, o sea, de la derecha, que es la corriente que va por la resistencia, que es U0 partido por R2, más la corriente que va por la fuente dependiente, que es beta por U. Es esta forma de aquí. Y ya ven que salen los mismos resultados. Para ambos equivalentes, tanto el equivalente Zevenan como el Norton, también es necesario calcular la impedancia equivalente del dispositivo pasivo vista desde los terminales A y B, lo que denominamos Z equivalente. Para ello, se anulan las fuentes independientes en el dipolo original. El resto de elementos no se toca. Hacemos un primer intento. Intentamos obtener la impedancia equivalente por agrupación de impedancias. Si no la podemos obtener por agrupación de impedancias, porque yo que sé, hay un transformador, una fuente dependiente, etc. Entonces, la impedancia equivalente es el cociente entre la tensión y la corriente en una fuente auxiliar que colocamos entre los terminales A y B. Lo primero que haremos para obtener el dipolo pasivo a partir del dipolo activo original que nos venía en el enunciado, es anular las fuentes independientes, las fuentes de forma circular, del dipolo activo que es el que venía originalmente en el enunciado. El resto de elementos no se toca, se deja como estaba en el dipolo activo original. Pues este dipolo, que en el enunciado ya hemos dicho que no tenía nada externo conectado entre los terminales A y B, lo hacemos pasivo anulando la única fuente independiente que había en el circuito, que era de valor E sub G. La hemos anulado y una fuente de tensión de valor nulo, de valor 0 voltios, equivale a un cortocircuito. Entonces, este es el dipolo original con las fuentes independientes anuladas y el resto de elementos intactos que denominamos dipolo pasivo del dipolo activo originalmente en el enunciado. Y si queremos hacer el dipolo pasivo del circuito transformado, donde aquí teníamos una fuente, teníamos una fuente real de corriente de valor E sub G partido por R3, pues bueno, obtenemos el mismo dipolo pasivo. Aunque siempre tienen que tener cuidado y en caso de duda, les recomiendo que partan siempre del dipolo original. En este caso, pues como esta transformación, la fuente de tensión, la transformada fuente de corriente, pues no afectaba a las características del dipolo, pues hemos obtenido el mismo dipolo pasivo a partir del dipolo original y del dipolo transformado. Pero tengan cuidado y mi recomendación es que siempre partan del dipolo original y el dipolo original lo hacen ya pasivo, anulando las fuentes independientes. El dipolo pasivo contiene una fuente dependiente. No se puede obtener la impedancia equivalente, la Z equivalente, por asociación de elementos debido a la presencia de esa fuente dependiente. Por tanto, se conecta a una fuente externa, auxiliar o adicional en los bornes del dipolo. Esa fuente auxiliar puede ser de tensión. Para que en la impedancia que representa al dipolo pasivo tengamos la tensión y la intensidad en el mismo sentido, y entonces, al aplicar la ley de Hohm generalizada, utilicemos el signo positivo que nos relaciona la impedancia con la corriente en la fuente y la tensión en la fuente, pues este signo es positivo cuando las referencias de intensidad y tensión en la impedancia van en el mismo sentido, y eso equivale a que en la fuente la corriente salga por el terminal positivo de la fuente. Entonces, en la fuente la tensión y la intensidad van en sentido opuesto para que en la impedancia vayan en el mismo sentido, y aquí tengamos un signo positivo. Si cogieran ustedes las referencias en la fuente de forma contraria, pues tendrían que comprobar el signo que tienen que poner aquí. Si no se quieren complicar la vida, cojan la corriente saliendo del terminal positivo de la fuente auxiliar. También pueden utilizar una fuente auxiliar de corriente, para que en la impedancia que representa al dipolo pasivo, la intensidad y la tensión vayan en el mismo sentido, en la fuente, la referencia, bueno, el sentido de la fuente corriente y la referencia de tensión tienen que tener sentidos opuestos, y si no, pues en la ley de Hohm generalizada tendrán que ajustar el signo correspondiente, y hay que acordarse, por lo tanto, la recomendación es que cuando cojan una fuente auxiliar de corriente, en sentido de la fuente, vaya en sentido opuesto a la de la tensión. Con respecto al valor de la fuente auxiliar, pues la pueden dejar como parámetro, o si van a utilizar alguna herramienta para resolver el circuito, pues para facilitar las cuentas, pueden sustituir la fuente por cualquier valor no nulo, distinto de cero, el único que no vale es el cero, por ejemplo, pueden tomar un valor de 123 voltios para la fuente auxiliar de tensión, o 100 voltios, o si utilizan la fuente de corriente, pues pueden utilizar un amperio para la fuente auxiliar de intensidad, o 10 amperios, o el valor que les dé la gana menos el cero. La fuente puede ser de tensión o de corriente, según interese, mientras la corriente salga por el positivo, o si no, se acuerden de ajustar el signo de la impedancia equivalente. A continuación, voy a calcular la impedancia equivalente, y lo voy a hacer, pues, por nudos. Entonces, en el dipolo pasivo, tengo que colocar entre sus terminales A y B una fuente externa, adicional o auxiliar, que en el caso de trabajar con el método de nudos, pues me interesa que sea de corriente. La conecto entre los terminales A y B, y miro los nudos que tiene el circuito. Tenemos el nudo A, el nudo B, y el nudo de referencia. Y las incógnitas del problema de nudos serán la tensión del nudo A con respecto a referencia, y la tensión del nudo B con respecto a referencia. Colocamos el sistema de ecuaciones con las incógnitas, el vector de incógnitas, que multiplica a la matriz de admitancias. El nudo A tiene conectada la impedancia 1 partido por R, 1, y 1 partido por R, 3. Colocamos en el lugar AA la suma de esas admitancias. El nudo B tiene conectada la admitancia 1 partido por R, 1, y 1 partido por R, 2. En la posición BB, 1 partido por R, 1, más 1 partido por R, 2. Y entre el nudo A y B tenemos como admitancia mutua 1 partido por R, 1. Cuando apuntamos las admitancias mutuas en la matriz de admitancias, tenemos que colocar un signo menos en los elementos de fuera de la diagonal. Ahora voy con el vector de las fuentes de alimentación. La fuente I auxiliar está quitando, está robando corriente al nudo A. Entonces apuntamos la fuente I aux en el vector de las corrientes de alimentación, pero como no alimenta sino que está quitando corriente al nudo A, apuntamos esa fuente I auxiliar con valor o con signo negativo. En el nudo B tenemos que la fuente I auxiliar le está aportando corriente, está alimentando al nudo B, por tanto ahí la fuente I auxiliar irá con signo positivo, y la fuente dependiente de valor beta U está quitando corriente al nudo B. Entonces beta U aparecerá con signo negativo. Ya lo ven. Faltaría la ecuación adicional debido a la fuente dependiente, que depende de la tensión U. Si nos fijamos, el terminal positivo de la tensión U está en el nudo B y el negativo está en la referencia. Por lo tanto U equivale a la tensión UB0, la tensión del nudo B con respecto a referencia. Ya tenemos el sistema de ecuaciones con las ecuaciones adicionales y ya podríamos resolverlo. Según cómo nos interese, si queremos resolver con métodos numéricos, es conveniente tener un valor numérico para las intensidades auxiliares. Se puede dejar intensidades auxiliares como un parámetro o darle un valor cualquiera que no sea el nulo. Es el valor prohibido. Yo voy a coger el valor 123 amperios para que vean que sale con cualquier valor que ustedes cojan. Entonces si ustedes prefieren coger un amperio, que sepan que las tensiones de los nudos saldrán 123 veces más pequeñas por la relación en las tensiones en este problema son proporcionales a la fuente auxiliar, que es la única fuente independiente que tenemos en el circuito. Bueno, pues una vez sustituidos los valores numéricos de la fuente y los valores de las resistencias, tengo este sistema de ecuaciones que despejo y obtengo la tensión ua0 y uv0. La tensión ua0 me ha salido un poco grande porque he cogido una corriente de 123 amperios. Pero bueno, eso tiene las decisiones personales. Continuamos. Ahora nos faltaría hallar la impedancia equivalente como el ratio entre la tensión y la intensidad de la fuente equivalente. Y hemos dicho que para tener el signo positivo en la impedancia tenemos que coger la tensión y la corriente en sentidos opuestos en la fuente para que este signo sea positivo. Acuérdense que lo he justificado y tengan en cuenta que este signo hay gente que se equivoca bastante. Bueno, la tensión con esta referencia tiene el positivo en el nudo b y el negativo en el nudo a. Por tanto, la tensión de la referencia es la tensión del nudo positivo menos la tensión del nudo negativo. El nudo b va con el más y el nudo a va con el menos de la referencia. Hacen la cuenta y sale una resistencia equivalente de 3,846 ohmios. Entonces, todo este dipolo pasivo lo podemos representar por su resistencia equivalente que es de 3,846 ohmios. Recordemos que el equivalente Thevenin y el equivalente Norton de un mismo dipolo activo son fuentes reales equivalentes. Por tanto, para que las fuentes reales de tensión y corriente sean equivalentes se ha de cumplir la relación esa de ahí. Anteriormente hemos obtenido que la impedancia equivalente es de 3,846 ohmios que ponemos en serie con la fuente de tensión y en paralelo con la fuente de corriente. La fuente de tensión nos ha salido de 8 voltios y la ponemos con el positivo apuntando al terminal A porque era el terminal positivo que hemos utilizado para el cálculo de la tensión de vacío U0 y el terminal negativo de la fuente lo ponemos apuntando al B porque era el terminal negativo de la referencia de tensión U0. Análogamente, la fuente de corriente la ponemos apuntando al terminal positivo, al A, para que cuando nosotros unamos A con B con un cortocircuito esa corriente de 2,08 amperios circule de A a B tal como habíamos puesto la referencia de intensidad ICC. Entonces, bueno, además vemos que como hemos tomado el mismo criterio para la tensión de vacío y la corriente de cortocircuito, es decir, de A a B, pues las fuentes nos han quedado equivalentes sin tener que poner ningún signo negativo adicional. La comprobación numérica es la tensión de vacío en el circuito, en la fuente real de tensión es la misma que la tensión de vacío en el circuito de la fuente de corriente. Pues comprobamos que los 8 voltios que tenemos arriba es igual a la tensión que tenemos aquí abajo donde los 2,08 pasan por la resistencia y la tensión en esa resistencia es 3,86 por 2,08 amperios que nos sale. El problema ya lo hemos acabado porque hemos calculado los dos diporos equivalentes, el equivalente Terbnan y el equivalente Norton. Hemos comprobado que esos resultados son coherentes numéricamente si no nos hubiera salido la comprobación numérica pues hubiéramos lo primero revisado que el dipolo lo hemos hecho pasivo correctamente para calcular la impedancia equivalente del dipolo y aquí les iba a comentar algunos detalles si ustedes quieren intentar hacer este problema por mallas. Una opción que tienen es no transformar la fuente de corriente dependiente sería el dipolo tal como viene en el enunciado del problema entonces si calculamos por ejemplo la tensión entre los terminales A y B tomándola como positivo tendríamos dos dos mallas dos huecos recorreros por una corriente 1 y 2 con la ecuación adicional que sería que la tensión U es R2 por la corriente que la atraviesa y 2 con signo positivo porque va en el mismo sentido la corriente y la tensión la tensión en la fuente de corriente no es nula la tensión en esta fuente considerada a la derecha es U porque la resistencia R2 y la fuente de corriente tienen la misma tensión están conectadas en paralelo no sean tan tan ingenuos de pensar que en una fuente de corriente solo hay corriente y la tensión es nula o sea que las cargas se bombean por gracia divina bien si colocamos la referencia de tensión pues en ese sentido tomando el terminal como positivo tenemos que la tensión de vacío es R por I1 porque la corriente I1 va en el mismo sentido que la tensión U0 bien yo casi este es el procedimiento que les recomiendo si quieren transformar esta fuente de pendiente pues lo pueden hacer pero háganlo con cuidado porque transformando la fuente de pendiente tienen que la fuente de corriente de pendiente se convierte en una de tensión la flecha apunta a la derecha por lo tanto el terminal positivo lo ponemos a la derecha y el valor de esa fuente que es beta por U por la resistencia y les quedaría esta cosa así pero en donde suelen fallar estrepitosamente es que la tensión en la resistencia R2 al transformar el circuito ya no es la tensión en la resistencia R2 del circuito transformado sino que si se fijan la tensión U está entre el terminal B y el nudo de la derecha por tanto al transformar el circuito la referencia U se debe quedar entre el nudo B y el nudo de la derecha vale esta es la referencia U en el circuito transformado cuando transforma en un elemento las tensiones y las intensidades en esos elementos varían varía tanto la corriente como la intensidad de los dos elementos transformados con respecto a sus valores en el circuito original la tensión y vacío sigue siendo lo mismo pero la corriente que recorre la resistencia en el circuito transformado no es la misma y tampoco es la misma la tensión en la resistencia R2 igual que no es la misma la tensión en la fuente transformada con respecto a la original entonces si se transforma la fuente de pendiente la tensión de R2 no sigue siendo la misma tengan cuidado y la ecuación adicional por tanto sería que la tensión U teníamos que ir al circuito original o darnos cuenta que el nudo B y el nudo de la derecha siguen estando en el circuito transformado y entonces podríamos si lo tenemos muy 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 claro ver que esa tensión U es la que está dibujada por tanto es la tensión en la resistencia considerada hacia la derecha más la tensión en la fuente es decir R2 por I sub 1 menos beta U R porque la referencia implícita en la fuente va en sentido contrario que la referencia U vale o sea que aquí tenemos unas cuantas trampas metidas en esta ecuación adicional ya saben que esta asignatura es de detalles de fijarse en los detalles ser meticuloso por último por último les quería comentar que el problema 4 17 de la segunda edición del libro de la asignatura del libro de problemas de la asignatura que es el 514 de la primera edición lo tienen en la carpeta de vídeos del profesor Miquel Ángel García García por si le quieren echar un vistazo es también calcular los equivalentes Norton y Thevenin respecto a los terminales A y B del dipoleo de la figura y comprobar los resultados y verán que el procedimiento pues es similar al que hemos visto en este circuito y lo único que este este problema está resuelto por mayas y no me falla la memoria en los vídeos del profesor Miquel Ángel García espero que les haya servido de ayuda a estos este vídeo no me falla la memoria no me falla la memoria no me falla la memoria